Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Los problemas internos del equipo contendientes podrían poner a todos los atletas en una situación incómoda, teniendo varios conflictos entre los mismos compañeros de equipo que buscan solo tener ventaja de manera individual, por lo que durante las próximas semanas podríamos ver algunas peleas de ego que dejarían claro que no siempre los participantes buscan llegar hasta el final de manera honesta. Exoclon México es una competencia difícil, así que cada uno de los azules deberá poner sobre una balanza lo que realmente importa para ellos. De lo contrario, perderán el control de sus acciones y pondrán en riesgo a elementos importantes en la temporada. Así que por ahora, el trabajo de equipo es fundamental para ganar. Pero la pregunta importantísima por la que estás aquí, ¿quién gana la ventaja? Y es que todo apunta a que serán azules quienes obtengan la ventaja en esta serie por supervivencia. Siendo un paso bastante bueno e importante, ya que recordemos que la semana pasada fue un integrante de contendientes quien tuvo que abandonar Exatron México, por lo que ahora azules buscan debilitar a los rojos para poder obtener todos los premios con el paso de las semanas y así llegar mucho más fuerte a la final. Todas las estrategias de contendientes parecen estar resultando, sin embargo, no deberán confiarse, ya que si bajan la guardia, los rojos podrían atacar sin previo aviso, dejándolos fuera de la competencia y con las menores comodidades posibles, tal como lo hemos visto en temporadas pasadas. Y es que la competencia tiene obstáculos cada vez más complicados, señores, por lo que rojos y azules no deben confiarse. Express Noticias, tu canal.